Llegó la libertad Llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Gracias por estar con nosotros en un nuevo día Bienvenidos a una edición más de Noticias en la Mañana Hoy es viernes 8 de marzo del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Hoy saludamos y reconocemos a las mujeres nicaragüenses En el Día Internacional de la Mujer Como el ser humano indispensable para nuestra sociedad El que construye día a día Para que construyamos juntos una mejor sociedad Por aquellos rostros que se han mostrado firmes y dignos a partir del mes de abril del año pasado Por cada una de esas mujeres que luchan por cada una de las causas Para que nuestra sociedad sea cada día más justa Y voy a mencionar aquellas que hoy se encuentran prisioneras políticas Entre ellas a María Adilia Peralta Irlanda Jerez La joven Amaya Coppens La periodista Lucía Pineda Obau Y muchas más que se encuentran en prisión Por el actual contexto que vive nuestro país La mujer como siempre va a ser el pilar indispensable que sostiene toda una sociedad Sin restarle mérito a lo que hace el hombre dentro de la misma Saludamos y reconocemos a cada una de las mujeres nicaragüenses Hoy por su día 8 de marzo Gracias nuevamente por estar con nosotros Amigos y amigas Les quiero invitar a que también sea parte de esta transmisión A que interactúe con nosotros En la parte inferior de esta transmisión en vivo de Noticias en la mañana Deje su comentario Y en el transcurso de este noticiero Estaremos dándole lectura a cada uno de ellos Además denle me gusta a nuestra transmisión Y compártala siempre en vivo Para que al igual que usted Los demás amigos que usted tiene agregado a su red social También estén informados con el sistema informativo Darío Noticias Nosotros seguimos produciendo En nuestra plataforma Radio Darío 89.3 Y sin más preámbulo Iniciamos con el detalle De las informaciones que hemos preparado para este día Viernes 8 de marzo Ayer Mario Arana Quien es el miembro titular Dentro de la mesa de negociación política Entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua El también presidente de AMCHAM Habló con los medios de comunicación Refiriéndose a que aún se encuentran a la espera De la confirmación Tanto de la Conferencia Episcopal de Nicaragua Como de la Iglesia Evangélica Nicaragüense Quienes recibieron una carta de invitación Para ser partícipes como testigos y acompañantes De este diálogo nacional Testigos que podrán ser testimonios o públicos De lo que se lleve a cabo Y de lo que se acuerde En esa mesa de negociación política Asimismo Arana se refirió a los garantes internacionales Que estarían siendo dados a conocer Una vez que se defina Cuál será la agenda La agenda entre ambas partes A continuación escuchemos a Mario Arana Puedo decir que en algunos tópicos A nivel general Inclusive hay coincidencias Pero todavía tenemos cosas que afinar Lo importante es que ya Vamos a poder entrar posiblemente La próxima semana A ver los asuntos más de fondo Más puntuales Que es lo que mucha gente Ha estado presionando Porque hagamos, digamos Pero reivindico y apelo A todos a que tengamos paciencia Que queremos que esta negociación Tenga buenos resultados Que verdaderamente tenemos Los mejores intereses del país en mente Y hay que darle una oportunidad A este esfuerzo Para que nos salga bien Porque es mucho lo que ha padecido el país Y tenemos que dar tiempo A que se llegue Que tenga todos los elementos Para que luego también haya Un buen seguimiento Y cumplimiento ¿Qué conocen sobre la llegada de la OEA? ¿Qué conocen sobre la llegada de la OEA? Hemos escuchado rumores ¿Verdad? Es decir No puedo comentar más al respecto En realidad Es decir Obviamente El asunto de los garantes Como saben Lo vamos a discutir Precisamente cuando Hayamos acordado la agenda Puede ser lo que está En el programa de trabajo ¿Cuánto tiempo Esperan ustedes Tener definida esta agenda? ¿Cuánto tiempo Esperan tener definida la agenda? Bueno, mira Yo creo que puede tomar El resto de esta semana A lo mejor todavía el lunes Esperemos que para entonces Ya sepamos Quienes se van a incorporar Con nosotros Que van a acompañar Este esfuerzo Los pedidos y acompañantes Los asesores Que hemos invitado Todavía estamos pendientes De recibir la confirmación Tanto la Iglesia Evangelica Como la Iglesia Católica Obviamente Quisiéramos Que cuando ya Acordemos la agenda Inclusive Ya estén Siendo parte De este esfuerzo Porque creemos Que eso Le va a dar Fuerza Fortaleza Legitimidad Garantías Pues a los que A muchos que dudan Pues acerca De lo que estamos tratando De hacer aquí ¿Cuáles son los puntos Coincidentes Entre el gobierno Y el gobierno Mira Si ustedes ven La hoja de ruta Y por eso es importante Que la internalicemos Y que nos ayuden ¿Verdad? Es decir No quiero Ni puedo Ni debo comentar Sobre cosas Que no las partes Han acordado Eso es importante Los expertos De negociación Nos dicen Que eso es importante Para que la Negociación No se vea Afectada Negativamente Y nos impida Pues se rompa O realmente Nos enreda Y nos empantana Entonces No puedo comentar Sobre cosas Que no hemos Acordado A quienes Se conectan A esta hora Reiteramos Nuestro agradecimiento Por acompañarnos Y les invitamos A comentar Y a compartir Nuestra transmisión En vivo En otro orden De información El gobierno Ayer ordenó La compra Del banco Corporativo Bancorp Bancorp Es una entidad Financiera Que se encuentra Prácticamente Contaminada Por las sanciones Que ha impuesto Estados Unidos Veamos a continuación En Noticias En la mañana El siguiente reporte El gobierno De Daniel Ortega Ordenó La compra Del banco Corporativo Bancorp Una entidad Financiera Contaminada Con sanciones De Estados Unidos Bancorp Propiedad De Albaniza Ortega Pretende Convertirlo En un banco Nacional Aduciendo Que Nicaragua Tiene la necesidad De un banco Siendo ya Propietario Del banco Produzcamos El gobierno De Nicaragua Ha utilizado Más de 700 Millones De Córdobas Para comprar Un banco Que está Muerto Financieramente Tras las sanciones De Estados Unidos Bancorp Quedó impedido De realizar Cualquier tipo De operación Con instituciones O personas Naturales O jurídicas De Estados Unidos El hecho De que el Estado Sea propietario De este banco Afectará Cualquier cuenta De corresponsal Con el país Norteamericano El problema Es que Bancorp Fue constituido Con fondos De la cooperación Venezolana Que a su vez Son propiedad De petróleos De Venezuela PDVSA Sancionada Por Estados Unidos Desde 2017 Es el informe Que teníamos A respecto A la compra De parte Del Estado Del banco Corporativo Bancorp Antier Día Miércoles Conocimos Una carta Pública De parte De ocho Prisioneras Políticas Que se declararon En huelga De hambre Desde el Miércoles 27 de febrero Día en que Se reiniciaron Las negociaciones Políticas Entre el gobierno Y la alianza Cívica Entre las ocho Prisioneras Políticas Se encuentra María Adilia Peralta Y Amaya Eva Coppens Sus padres Ayer ofrecieron Una conferencia De prensa En la comisión Permanente De derechos humanos Respecto A la situación Y estado de salud En que se encuentran Su hija Las madres Exigieron La libertad Para cada uno De los presos Políticos O que el gobierno Permita El ingreso De la Cruz Roja Internacional Al sistema Penitenciario De mujeres La esperanza Para revisar El estado De salud De sus hijas Veamos Veamos El siguiente Reporte Que en estos momentos Nosotros estamos pidiendo A través de ustedes Que son los medios Estamos pidiendo Que la Cruz Roja Internacional Se haga presente Al sistema Penitenciario A verificar Las condiciones De salud De estas privadas De libertad Pues secuestradas Empresas políticas Esta huelga La iniciaron Con ellas En rechazo A la forma Arbitraria Que el gobierno Dio Casa por cárcel A un grupo De personas Que sin Mediar Ningún Criterio Pues Porque si todos Están en la misma Condición Todos tienen derecho A la casa por cárcel O a la libertad Nosotros pedimos Libertad Nosotros no pedimos Casa por cárcel Nosotros pedimos Libertad Porque ellos son Inocentes Entonces Le exijo Al gobierno Que a lo inmediato Envíe Una comisión Médica A valorar A nuestras hijas Exijo Al gobierno Que nos dejen Entrar A ver Las condiciones En las que están Nuestras hijas Responsabilizo Desde ahorita Al gobierno De cualquier Cosa Que le pase A estas Jóvenes Que están En huelga De hambre Desde hace Ocho días Y hasta ayer Nos dimos cuenta Era la madre De María Adilia Peralta Quien se refería Al estado De salud De su hija Y exigía Además La libertad De la misma Por otra parte Don Federico Copen Es el papá De la líder Universitaria Y también Prisionera política Maya Eva Copen Se refirió A este caso Y del por qué Su hija Inició La huelga De hambre El pasado 27 de febrero De acuerdo A Copen Su hija Le envió Un mensaje Que es El siguiente La huelga De hambre Es iniciada Porque Todas Las prisioneras Las prisioneras Se consideran Una moneda De cambio Dentro de la negociación Que lleva a cabo El gobierno Junto a la alianza cívica Y se oponen A este diálogo Y por otra parte Es en protesta De él Porque solamente Liberaron A 100 prisioneros Políticos Cuando existen Más De 700 Nicaragüenses Detenidos En las cárceles De este país Veamos Las declaraciones Ellas iniciaron Esa huelga De hambre En protesta Por sentirse Literalmente Piezas En el Utilizada Como piezas En el tablero De las negociaciones O sea Es un mensaje Dirigido Directamente A Los Integrantes Porque Como señaló Tamara Da la casualidad Que son Solo hombres En esa mesa De diálogo Es Absolutamente Inaceptable Y Coincido en eso Con la posición De los diputados Europeos Que Utilicen Como moneda De cambio La libertad De los presos Políticos Para el diálogo Es Absolutamente Inaceptable Vamos con la Presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Doña Vilma Núñez Y quien Se refería A la huelga De hambre A la que Se han sometido Ocho prisioneras Políticas Sobre este tema La huelga De hambre Puede tener Consecuencias Muy graves Asegura Doña Vilma Núñez En una conversación Que tuvimos Vía Skype Con ella Veamos Sus declaraciones En un país En un país En un país Eso no es Necesario La huelga De hambre Es el mecanismo De autodefensa De una persona Que lucha Por la defensa De sus derechos Con medidas Extremas A que puede llegar Cuando decidir A ponerse En huelga De hambre No lo hagan No lo hagan Porque no es Necesario Poner en riesgo Su vida No es necesario Debilitar Su fortaleza Su posibilidad De fuerza Para seguir Para seguir Luchando Porque Una huelga De hambre Te pone En realidad En peligro Tu vida Tu vida Que es lo más Precioso Que tenés Y además Tenés Como persona El derecho No solo el derecho Sino que el deber Su vida Y en esas condiciones Carcelarias Una persona Que se somete A una huelga De hambre Definitivamente Prácticamente Está Escribiendo Su sentencia Su sentencia De muerte Si esta Si esta se prolonga Nuestra recomendación Es No es necesario No lleguen A esos extremos Porque esta gente Es insensible Ustedes Se pueden morir Allí En la cárcel Y van a decir Esto fue por culpa De ella Ellas fueron Las que decidieron No Preferimos Que ustedes Sigan luchando Que ustedes Sigan sonriendo Esa sonrisa De Amaya Esa sonrisa De todas ustedes Esa fuerza De Irlanda Cuando habla Los pone con rabia Los doblega Los debilita Y entonces Pero si ustedes Se mueren Vean Estas son Las No Por favor Dejen Esa huelga De hambre Se los vamos A agradecer Los que estamos Luchando afuera Y que ustedes Son nuestra inspiración Ustedes son Nuestro ejemplo Su fortaleza Allá adentro Reírte Con satisfacción De lo que estás Haciendo Frente a gente Que te está Agrediendo Es una muestra De fortaleza Que debilita Al enemigo Y ellos Son enemigos Entonces Yo me alegro Tremendamente De que Miguel Haya dejado La huelga De hambre De que Verónica Haya sido capaz De convencerlo Y su mamá De que dejen La huelga De hambre No Los necesitamos Los necesitamos Con fuerza Los necesitamos Sonriente Riendose Precisamente De la represión De que están Siendo víctimas Y los esperamos Aguera Y yo espero Llegar A las puertas De las cárceles Un día No muy lejano A esperarlas Doña Vilma Núñez En declaraciones Para Noticias En la mañana Por último Queremos cerrar Con Ana Quiroza Del Centro De Información Y Servicios De Asesoría En Salud Cisas Una ONG A la que Le fue cancelada La personería jurídica El pasado mes De Diciembre Por la Asamblea Nacional Ahora Ana Quiroz Junto a las oficinas De Cisas Han reaperturado Pero esta vez En Costa Rica Ayer conversamos Con ella Sobre la reapertura De Cisas En este país En vecino Y esto fue Lo que nos dijo Bueno En primer lugar El objetivo De inscribir Cisas En Costa Rica Es En primer lugar Mostrar nuestra resistencia A las decisiones arbitrarias Del gobierno De Nicaragua Que Nos canceló La personería jurídica Nos expropió De nuestros bienes Y quisiera Borrarnos De la historia De Nicaragua Tenemos 35 años De existir Y no vamos A dejar De hacerlo Por la voluntad De unos cuantos Para nosotros Contar Con una sede En Costa Rica Es Mostrar Nuestro compromiso En la continuidad De la defensa De los derechos De las mujeres De las personas LGBT De las jóvenes Los jóvenes Y de la niñez Ana Quiroz De Cisas Y la reapertura De sus oficinas Ahora en Costa Rica Tras ser sido Despojada De su personería Jurídica Y deportada A este país Es todo lo que Tenemos Que informar Para esta edición De noticias En la mañana Correspondiente A hoy Viernes 8 de marzo Gracias a todos Ustedes Por habernos Acompañado En estos 20 minutos De información La invitación Es para que usted Nos acompañe Hoy también En viernes 8 de marzo Pero en nuestra Edición estelar Noticias Live A través de esta Plataforma Radio Darío 89.3 A las 8 De la noche Recuerden siempre Seguirnos A través de las redes Sociales En Facebook Nos encuentran Como Radio Darío 89.3 En Twitter Arroba Radio Darío Y en YouTube Suscríbanse A nuestro canal Encuéntrenos Como Darío Radio Mi nombre es Francisco Torres Tapia Me despido Les deseo Un excelente Viernes Ya casi rompo Las cadenas Ya casi grito Que llegó La libertad Que llegó La libertad Cinco Que mi alma Estará llena Y mi corazón También Ya casi rompo Las cadenas Ya casi grito Que llegó La libertad Que llegó La libertad Siento que mi alma Estará llena Y mi corazón También en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad A otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber Lo que se siente Ser libre Ser libre ¡Gracias por ver!